Buenos días, bienvenidos. Es un placer presentarme. Mi nombre es Joseph Park. Soy presidente de Samsung Geocronics, Pedro, desde esta semana. Antes de todo, quisiera agradecer a todos por acompañarnos en el lanzamiento de nuestra nueva línea de televisores 2013, los cuales son más delgados, más inteligentes y de más fácil conectividad. El año pasado introdujimos la línea de televisores directo, LED, los que cuentan con una excelente resolución. Ese año tenemos el LED, con lo que hemos reducido en un 50% el profesor respecto a la anterior línea. Con esta mejora, tendremos un producto de mejor diseño y más ideal. Así como anteriormente, les devolucionamos en el lanzamiento de los Smart TV, este año estamos haciendo más fácil su uso con tres paneles independientes, aplicaciones, social y contenidos, como fotos, videos, buscas. Imagínense un televisor que se encienda cuando le abres, que entienda y responda a los comandos recibidos. Esto es más de lo que puedo pedir a mi esposa de mis hijos. Este año comparemos con la segunda generación de los televisores interactivos son increíbles. Agradezco mucho su presencia y los invito a disfrutar de nuestra nueva línea de televisores 2013. Son una maravilla. Muchas gracias. 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 Gracias.